Interrumpieron compromisos internacionales como parte del contingente Henry Riff en otras latitudes del mundo porque la patria la necesitó. Llegaron aquí cuando la COVID-19 amenazaba con perpetuarse en Baracoa, cuando el veneno destilaba amenazantes desde sus garras y nuestras cifras de contagio destrozaban los récords negativos de cualquier municipio cubano. Se les vio durante dos meses desafiando el peligro, inmersos en exámenes o exponiéndose en zona roja para auxiliar a quienes desfallecían en combate frontal contra la muerte. Aquí también vivieron noches enteras relegando a segundo plano el impetuoso sueño que asedian las consultas o laboratorios, semanas reprimiendo sentimientos familiares que sorprenden cuando se prolonga la ausencia a casa, sacrificios todos que valen la pena pues salvaron vidas en este lado de la isla. A 20 de ellos se les despide en la ciudad primada, se les ve partir con la satisfacción del deber cumplido y la alegría que proporciona el inminente reencuentro familiar en sus provincias, pero sobre todo con la complacencia de que la pandemia embaracó a ser despacio. Nos acogieron bien los dirigentes de acá, el personal de salud, la población estuvo muy satisfecha con nuestro trabajo acá en el municipio. La cantidad de pacientes que vamos teniendo en los centros de aislamiento y en el hospital, pues da la medida que podemos ya ir teniendo autonomía con el recurso propio aquí del territorio. Y creo que es un meritorio que estos compañeros también, que ya más de tres meses de haber arribado el país, también ya vayan cruzando a sus provincias. Uno que va a coger vacaciones y otro que va a seguir en la batalla, porque algunas de las provincias de donde ellos son también tienen situaciones primológicas importantes. Baracoa palpó el apego a su profesión y el de nuevo para arrancarle vidas a la muerte. Por eso y por mucho más, gracias colaboradores de la salud. José Ignacio Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.